qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les traemos un breve bloque de noticias para el mundo android pero sobre todo para todos los usuarios de envidia shield comenzamos con la primera noticia y es que horizon chase ha recibido una nueva actualización que por desgracia ha roto por completo el juego pues si el pasado día 5 de septiembre ha recibido una actualización que ha dañado el juego por completo y luego pasadas cuatro horas recibió otra nueva actualización pensando que arreglaría ya el daño que había producido la anterior pero lamentablemente no fue así y hasta el día de hoy sigue el juego completamente dañado quedándose en la pantalla de inicio mostrando el nombre de la desarrolladora y luego el logo del juego ni siquiera avanza a la pantalla de inicio la cual sería donde aparece presionar estar para comenzar el juego desconocemos si para android normal esto si esto ocurre ya que esto está pasando en envidia shield android tv lo que es específicamente android tv y pues si algún suscriptor nos tiene noticias de que esto también ocurre o no ocurre en android en general pues nos gustaría que nos los hiciera saber también nos hemos comunicado con la desarrolladora pero hasta ahora estamos esperando su respuesta y bien como segunda noticia super retro 16 es el emulador de super nintendo de pago que durante años esperaba una importante actualización que arreglara el problema de sonido pues dicha actualización ha llegado hace poco más de una semana ofreciéndonos ahora una app avanzada para todos los juegos además de una excelente calidad de emulación para esta mítica consola de 16 bits de nintendo su precio se mantiene en 2 con 49 euros y 3 con 99 dólares y bien como tercera noticia reycas el emulador de sega dreamcast hace un par de semanas ha recibido importantísimas actualizaciones entre las que destaca el resurgimiento de este entrañable proyecto ya que llevaba 5 años en el abandono este emulador ha recibido un lavado de cara ofreciéndonos una nueva interfaz y ahora una nueva opción para configurar cada juego por separado portadas de juegos más grandes soporte para android 7 no gag y android 8 oreo también para android 9 que es el futuro android y pues este emulador de verdad que ha resurgido de las cenizas ofreciéndonos nuevas opciones una nueva interfaz y de verdad que si no lo has descargado pues descárgalo en el link de la página oficial que dejaremos acá en la descripción de este vídeo y pues ya puedes hacerte beta tester de este emulador y contribuir con este excelente proyecto bien como cuarta noticia este fin de semana del 7 al 9 podremos jugar de division gratis vía geforce now si todos los usuarios de envidia shield podremos jugar este legendario juego de ubisoft mediante uplay o steam obviamente ejecutándolo en nuestra envidia shield a través de geforce now así que la cita es para este fin de semana que no pueden perderse este juegazo y bien como quinta y última noticia retro 8 es otro emulador que ha recibido una importante actualización la cual corrige la compatibilidad con todos los juegos y mejora el sonido esta actualización era bastante esperada ya que este emulador es relativamente nuevo y es el emulador por excelencia para la consola nes para android tv específicamente ya que al igual que su hermana super retro 16 es el único emulador de estas dos consolas que nos permite visualizar las portadas de los juegos y una sincronización completa con google play es decir que si nosotros tenemos nuestros juegos descargados los podemos subir a nuestra cuenta de google drive y cuando iniciemos la sesión en otro dispositivo o en otra envidia shield podremos tener todos nuestros juegos descargados sin ningún problema porque los vamos a bajar desde nuestra cuenta de google play desde nuestra nube y pues su precio se mantiene en 1 con 99 dólares así que si no has comprado todavía este emulador nosotros de verdad te recomendamos que lo hagas para tu envidia shield android tv y bien amigos hasta acá llega este excelente bloque de noticias fue algo breve pero es algo que vamos a iniciar y vamos a hacer regularmente en el canal si te gustó este vídeo compártelo dale like y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho